Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en una nueva Ranked Conquist Con Hércules Estamos de vuelta en la Sol Lane Parece que no hay quien nos saque de la Sol Hoy voy a probar algo diferente Voy a comprar en BT Hawk Estoy contra un Tear Bueno, en BT Hawk Vamos a comprar Teleport y Blink Porque Así tengo más presión En Late, ¿no? Pero Es lo que me interesa, ¿no? Tener más presión en Late Voy a probar lo mismo Que con Tee realmente, ¿no? Para, bueno, pues para eso, ¿no? Precisamente para Para tener mucha presión con los Blinks Y buen aguante en la línea Gracias al Teleport A lo mejor tengo que comprarlo al Teleport a más Para hacer rápidas rotaciones Antes incluso que el Blink Blink 1 y luego Teleport al 3 Y cosas así Para llegar rápido a la línea Para rotar rápido También va muy bien Para irte a los Wards Para una Gold Fury si hace falta O ir de base directamente a Gold Fury Apóyase la Gold Fury Y de luego te vas a tu línea A defenderla tranquilamente Vamos, que en cualquier caso Es mejor que un Hawk Obviamente Pero, bueno Vamos a tener una fase de líneas Un poquito más blandita, ¿no? Porque no tenemos ese Hawk Cada 60 segundos Que nos da un push brutal Sin embargo Sigo confiando en que tenemos Un buen potencial En la línea Así que Se ha corralado Ok, va a guardar el Hawk Para el Blue Como hace todo el mundo Voy a esconderlo aquí Ok, quedan que él Que él se cura Y vamos a la línea No sé si hemos tardado mucho Bueno No mucho más que ellos Desde luego Me echo una poción ya Y hay que ir con cuidado Con el enganche del Tyr Sobre todo Que tampoco tiene Hawk Por lo que veo Perfecto Eso me va a hacer Una línea más tranquila Perfecto Aquí pushamos rápido Estoy reventándolos Pero hay mucho minion aquí aún Uff Ahí viene Poseidón Que buen Que buen muro Vamos Uff Casi Muy buen muro Muy justito hasta aquí Esta es mi tercera poción ya A ver si me consigo Cargar a este tío No Ups Vamos a tirar el 1 Para no comernos ningún golpe Si no nos va a matar la torre O nos va a bajar mucho La vida de la torre Y bueno Ahí está el tío Con más sustain que yo Está pokeando un poquito Vamos a pushar esto rápido Necesito subir al 4 ya Para empezar a tirarme el 3 Para curarme Porque el tío tiene Mucho más sustain que yo A ver que ha comprado él Ha comprado el mismo Perfecto Una Firbleu de la izquierda Eso es de lujo No quería que me enganchara Porque estoy bastante low de vida Ok Perfecto Uff Tiene ulti Y yo todavía no Ha echado una poción de maná Uff Si le llevo a enganchar Me hubiera hecho bastante pupita No voy a perder estos minions Estos no Uff No tiene blink Ok Uff Menudo daño me ha hecho Está super low Voy a tirar la roca Para el push Matarlo era muy difícil O imposible diría yo Así que me voy a base Y ya está He pushado más rápido que él Eso me va a dar Él puede llegar más rápido a la línea A no ser que el tío compre teleport Pero si compra teleport No le va a dar la pasta para Para las botas al máximo Así que yo tendría esa ventajita Vamos ganando 2-0 Gangs de Thor Estar haciendo una muy buena partida Eso es muy bueno Pero cuidado que ahí llega la Bastet Otra kill buena Joder Que grandes Y ahí pueden cargarse a otro Puede que se lo carguen a Bastet A ver Bueno Haciendo bastante daño Ah no le he dado lástima Madre mía Que daño hago Y él también Estoy muerto Oh no Uff He salvado por muy poco Voy a pushear esto Madre mía Pensaba que moría Me he quedado super low A ver si consigo cargármelo Estoy creando aquí presión Para que no se cure con los minions Bien Uff Madre mía Que justo Que justo me ha ido esto Voy a hacer algún buffo de jungla Mira ahí está el tío Va a pushear Buah A ver si puedo cargármelo Si no tiene war Me lo cargo Ahí estamos Kill para mí Yo me largo Perfecto Doble kill Vamos a robar buffo Muy buena Muy buena la llegada De Thor Uff No me han visto llegar Yo he llegado He tirado una roca Me crujió Al de mi línea Y ya está Bueno, bueno, bueno Esto me pone bastante fuerte Ahora en la partida Yo voy a comprarme Un poquito de armadura Lo que vendría siendo El mystical mail Voy a comprarme El mystical mail Aunque sea de segundo ítem Creo que me rentará Para ir quemándole Todo el rato Básicamente Circe ha comprado Teleport al máximo Voy a comprármelo Yo podría comprarme Teleport al máximo Voy a comprármelo también Pero Quizá eso no me da Nada de presión Sin embargo Voy a comprarme El link también Que eso sí que me da presión Y esto No sé cómo el pavo Tiene tanta pasta Habiéndome llevado yo Aquí dos kills ¿Cuánta pasta tiene él? Pero 1800 también Joder Está muy bien La pasta que tiene No sé Tampoco he visto Que me haya tirado Tantos minions Como para dejarme Tan Por detrás Entre comillas ¿No? Que debería ir O quizá Estas dos kills Simplemente no me han dado Mucha pasta Aquí le hago Damage Uff Madre mía Y ya salió Escaldado yo Estoy muy low Tengo el blink Por eso Y aquí puedo llevarme Una kill Si lo hago bien No me jodas Muy poco ha faltado Uff Tiene que backear Y me voy a ir ya Porque va a volver Con el teleport Seguro Yo me piro Uff A ver Uff Que buena Que buena Uff Has que va bien eso Voy a tirar el blink Aquí Perfecto Ahí La gold fury Para nosotros Oh que lástima Esa kill Bueno Bien igualmente Bien He gastado el blink Aquí para llevarme Un poquito de De experiencia En medio Ok No le he dado Me cago en la leche Quería cortarle El Bueno El uno Básicamente No sé Por qué No le he dado La verdad O sea Que le daría Ahí fácil Bueno Vamos a guardear El que tiene el tío comprado No tiene nada más comprado Le sacamos bastante ventaja Ahora gracias a la gold fury Sacamos cuatro Que hacen esta partida ya Madre mía Madre mía Atacar Left lane Cancell that There's only one Champion Under Your left I'll attack Lilz I'll attack There's no Okay Dose Oh You go Gramp Keep No Dose Bueno Cómo se queda el tío de vida Tengo blink Puede que me lo cargue No, he fallado No tiene mana para matarme Me voy a baquear rápido Vuelvo con la armadura Y seguimos creando presión El tío creo que no tiene teleport Vale, no tiene mana para presionar ahí Bueno, ha tenido que baquear Perfecto A ver si puedo robarle el buffo Taría de lujo No sé si tiene teleport, lo veremos Si tiene teleport, no puedo robarle el buffo Tengo que irme Ven con papi Ok, perfecto Por ahí se han cargado otro también encima Y GG, su render Grande game de Thor Ha hecho una gran partida Ha venido aquí a apoyarme en el momento clave también Ya para acabar de rematar Pero en general él se ha hecho el game Así que GG por él, la verdad Gran partida, me ha gustado Me ha gustado la partida Ha sido muy breve Una partida express Cuántos puntitos nos darán ahora lo veremos Pero Bueno, buen matchmaking Realmente no sé cuánto de bueno ha sido Creo que ha sido decente Había varios masters en nuestro equipo En el suyo no estoy seguro Cuántos, también unos cuantos No conozco ni a estos Ninguno de estos dos Pero Roku sé que es master Es más, supongo que será master Y yo soy master Así que Bien, bien Pues nada señores Breve partidita Gran partida de todo el equipo en general Yo he hecho algunos plays decentes Pero tampoco Nada del otro mundo Pero bueno Una partida express Partida tranquila GG Free points Y eso es todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima rank Hasta luego